El número ganador de diaria en esta noche es el 68, con su símbolo de sueños, Ladrón. Con gusto les repito, el número ganador de diaria de esta noche es el 68, con su símbolo de sueños, Ladrón. Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores. Gracias por habernos acompañado, jugadores. Los esperamos mañana a las 11 en punto de la mañana. Recuerden que Loto les trae Soy Diaria, ahora con más chances de ganar. Nos vemos en el próximo sorteo Loto. Sintonízate con el 4. ¡Gracias!